dice Alfonso Durazo, también con sentido social, dice el gobernador del estado, la propuesta para presupuesto para el siguiente año será austero y con un profundo sentido social, enfocado a atender las más sentidas necesidades de la ciudadanía, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Al reunirse con diputados y diputadas de la coalición, juntos hacemos historia, resaltó que para el 2023 se buscará contar con un presupuesto mayor al año anterior, además de incluir todos aquellos planteamientos que las y los ciudadanos le han hecho en sus recorridos por los municipios del estado. La propuesta que vamos a hacer, primero en términos generales, garantiza un presupuesto austero. Así lo dijo el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Primero, en términos generales, garantizar un presupuesto austero. Número dos, garantizar nuevamente un presupuesto social, el presupuesto social más alto en la historia de la entidad, más alto que el año anterior. Y número tres, incorporar. Todas aquellas, todos aquellos planteamientos que he venido recogiendo en mis recorridos por el estado y en mis reuniones con ustedes, con presidentes municipales particularmente. Y en general, son planteamientos que responden a necesidades muy elementales de la gente. hace 3 años... ¡No Este es el primer negocio que continúa.